bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias cap vamos a dejar un poco de lado el mercado de pases para enfocarnos en lo que importa porque está todo lindo de lo que no entretiene el mercado de pases traer jugadores quién se va qué contratos se firma por cuánto pero acá la que habla es la cancha o sea acá el campeonato uruguayo arranca mañana para peñarol día sábado va a estar jugando contra cerro en el cambio del siglo a las 17 horas vamos a hablar del equipo probable porque recordemos que esto no es nada seguro hasta una hora del partido cuando se confirma la alineación de peñarol pero el probable equipo lo vamos a estar hablando cómo puede parar el fredo áreas que es lo que está buscando el fredo áreas que es lo que creo también que puede buscar con ciertos jugadores en ciertas posiciones y bueno y también vamos a hablar de una comparación de lo que va a tener peñarol en el banco y de lo que tenía el año pasado cuando miraba al banco entonces son cosas que cambian para el inicio de una temporada lo primero decir hay jugadores de la temporada pasada que yo creo que más allá de haber formado parte de ese plan de que no ganó nada individualmente eran jugadores destacados yo por ejemplo cuento a valentín rodríguez como una alta más porque porque el año pasado prácticamente no pudo jugar jugó unos partidos después de su lesión se resintió y no tuvo minutos en lo que restaba de la temporada pero yo lo cuento con una alta más a valentín después tenemos a milans que es verdad es responsable de lo que pasó en el pasado porque formaba parte del equipo y todos los que forman parte del plantel tuvieron un pésimo año pero la realidad es que milans jugó siete ocho partidos oficiales de los cuales lo hizo muy buen nivel incluso sorprendió que no haya jugado antes un jugador que llegó a mitad de año entonces me parece que hay que ciertos jugadores que por ejemplo cuando uno dice ojo que un peñarol que trajo ocho no incorporaciones va a arrancar el año que viene con tantos jugadores de la temporada pasada sí es verdad pero no es tan así ya no es tan así como suena porque por ejemplo el caso de cardoso cardoso ser un año bueno el año pasado un año donde terminó jugando en lugar de dausón en copa uruguay donde tuvo buenas actuaciones en copa uruguay y bueno donde se le está dando la posibilidad al día de hoy es el arquero de peñarol por lo tanto total apoyo y ojalá la rompa toda dice que definitivamente con el puesto no se tenga que discutir nada pero absolutamente nada más sobre el arco ahora como digo son todos responsables porque todos forman parte de ese plantel pero nombres como cardoso bilans valentín rodríguez que si bien tuvieron minutos en la etapa final de la temporada pasada yo creo que estuvieron bueno no podemos olvidarnos del partido que valentín entra con rentista y se carga el equipo al hombro y revierte el resultado no podemos olvidarnos del destaque de nicolás rossi en partidos que peñarol no jugar ni para atrás y era el único que quería algo con la pelota recordemos peñarol atacaba no generaba nada cuando la agarraba rossi pudiera cuando uno se levantaba y decía bueno no podemos olvidarnos de eso y bueno después hay otros jugadores que sí que tienen que confirmar y que definitivamente tienen que explotar con el caso de la quintana yo creo que si este año de la quintana no termina de explotar y no termina de demostrar cierta regularidad y bueno hay que empezar a buscar otras alternativas ya te diría que a mitad de año si eso no pasa hay que empezar a buscar otras alternativas porque está el tiempo suficiente yo por eso vamos a hablar del equipo y lo que busca también al fredo varias con la quintana un jugador que le gusta mucho y que para él es titular empezamos en el arco obviamente tío guardoso es el arquero titular de peñarol hasta que venga alguien más o hasta que alguien más llegan el puesto de momento es el arquero titular y con muchas posibilidades de capitán también línea de cuatro para pedro milán bilateral que como hablábamos la temporada pasada tuvo unos rendimientos de la recta final y que yo la verdad le doy una buena pretemporada a mí me gustó mucho su partido con estudiantes creo que tu correcto partido con san lorenzo el clásico ahí fue medio atreverado por momentos pero hasta algún momento que se desprendió por la banda parecía interesante pero fue un clásico medio chato para milán contra unión no jugó por eso no podemos opinar sobre el partido de él después la pareja de saguero con coelho rack una pareja de saguero que no tuvo minutos juntos en la pretemporada rack y coelho no tuvieron minutos juntos a la pretemporada porque esto y bueno pues recordemos que rack en el clásico sale para entrar coelho y coelho cuando jugó contra unión rack no estaba entonces no tuvieron minutos juntos eso es lo llamativo deben haber entrenado juntos se deben haber parado tácticamente como le dijo el fredario juntos en cancha pero partidos oficiales minutos no tuvieron partidos oficiales no pero amistosos minutos de fútbol no tuvieron juntos por el lateral izquierdo valentín de gran pretemporada valentín de gran pretemporada muy buen partido con estudiantes buen partido en el clásico volvió loco del sector izquierdo del sector derecho nacional asiste a la quintana a valentín este año con este equipo se le pueden abrir muchas posibilidades incluso no sólo jugando como lateral que eso también es lo interesante que se puede ver a medida que vaya arrancando el campeonato donde pues se puede ir ubicando valentín porque yo todavía tengo la sensación de que valentín puede llegar a jugar un poco más adelante a medida que vayan pasando los partidos en la mitad de la cancha una línea de tres volantes con cristóforo como 5 más retrasado y se va rodríguez con el pato sánchez manejando los hilos de la mitad de la cancha fútbol creación no puede faltar cuando está se va rodríguez el pato sánchez el tema está en ver hasta dónde le da la gana está el pato sánchez o sea hasta dónde le da el pato sánchez para generar y para demostrar esas características a qué me refiero y el físico hasta dónde aguanta y hasta qué minuto de partido puede jugar al mejor nivel ahí yo creo que ahí puede estar la clave ver hasta cuánto puede jugar el mejor nivel del pato sánchez después arriba una línea de tres con la quintana por derecha que bien mente es por izquierda y matías arezzo de 9 porque matías arezzo de 9 porque por más que abel hernández pueda llegar a estar en la convocatoria no está para ser titular no está para ser titular por la lesión que tienen los tendones y la realidad es porque se lo vio poco entonces si va a jugar con un delantero la realidad es que se va a tener que basar por lo que vio los entrenamientos y si se basa por lo que vio los partidos el delantero debería ser local club por los rendimientos ahora ese es evidente que eso vino para ser titular entonces lo más correcto y el roma es correcto no sé si lo más correcto pero lo más lógico es que arranque titular a arezzo me parece bien igual yo creo que yo en un jugador le tengo muchísima fe pero muchísima fe y todo juego donde empiezas al gole porque dura cinco minutos acá la quintana por derecha y ahí vamos a esto que es lo que vio arias y creo que lo vimos casi todos en el verano el web triángulo que formó la quintana el pato sánchez y milanes con el pato sánchez como abanderado de ese de ese tridente de ese triángulo formado por derecha porque y por la asistencia que tiene porque es un jugador que colectivamente y en dentro de un equipo se adapta muy bien está en el pato sánchez lo que pueda asistir y potenciar a la quintana por esa banda yo creo que va a haber sorpresas en peñarol me parece va a ser una banda fuerte que se va a ir formando y claro yo no dudo que la quintana sea desequilibrante que desborde que tenga velocidad pero todos estamos viendo lo mismo estamos esperando lo mismo de la quintana y es que explote en esos últimos metros de la cancha que explote me refiero a que decida mejor tanto asistencia o definición que puede estar la clave del partido entonces lo que busca me parece es eso aceitar y fortalecer ese tridente que se vio en pretemporada con algunos destellos y buenos minutos de fútbol como el del pato sánchez milán si la quintana en donde con milán si la quintana tiene mucha velocidad por ese lado y un asistidor con el pato sánchez llegando desde atrás por el lado izquierdo va a estar se va rodríguez que yo creo que en realidad va a jugar mucho más tirado un poco más atrás si bien no a la línea de cristóforo va a ser como un doble 5 en donde se va rodríguez sea un poco más el que está adelantado vimos la asistencia que tiene vimos como como asista a la quintana y es lo que va a buscar o sea en los pases largos filtrados deseo rodríguez puede ser otra alternativa que tenga pegar el padre el partido para generar juego el manejo de pelota la pegada es un jugador que le pega bien de fuera del área ya tiene que buscar ese tipo de cosas un equipo cerrado como un cerro atrás y con un daniano núñez que sabe cómo jugar de visitante y que muchos de sus planteos son así más que nada cuando otra peña hoy en el campeón del siglo un seba rodríguez que puede usar el recurso de rematar de afuera el área de perder de media distancia y puede abrir el partido puede abrir el partido contra un equipo que se cierra atrás puede abrir el partido tranquilamente lo mismo el pato sánchez lo mismo el pato sánchez incluso hasta que en mente que es un jugador que ha demostrado que le pega de lejos incluso ya haciendo un gol con pedían hoy que bien menés que hay menés yo no creo que sea ese jugador que vaya a estar tirado contra la banda izquierda y me parece que si es así no estamos aprovechando la mejor virtud de él que si justamente arrancar del centro recibir libre las espaldas de los volantes de ellos y ahí empezar a crear empezar a encarar entonces si se tira mucho contra la izquierda y es un jugador que va a estar quedado estático de la izquierda me parece lo estamos aprovechando feo hay que ver esa sociedad con valentín rodríguez porque hasta ahora la subida de valentín rodríguez y lo que destacó valentín rodríguez por izquierda en ataque ha sido más por mérito propio de lo que pueda encarar y trasladar con pelota que un juego asociado entonces vimos mucho no me acuerdo qué partido fue no sé si no fue en el clásico no me acuerdo si no fue en el clásico en donde valentín pasaba constantemente y que ibas al medio siempre ibas al medio nunca buscó el 21 y eso es algo que está bien que no lo hiciera cuando estaba ramos porque ramos evidentemente no era juego que tenía esa proyección y tirarlo contra la banda manda lo de bordar y era perder la pelota se perde una posibilidad de ataque pero con valentín eso no es así o sea estaría bueno que quede mente empieza a buscar un poco más a valentín y se forma una asociación linda me genera dudas y por momentos no lo entiendo el tema de que no es técnico las rosy por ejemplo en el equipo titular por izquierda en lugar de que inventes si bien la pretemporada que inventé fue buena me parece que rossi tuvo un año bueno el año pasado sacando las diferencias y lo mal que jugó el plantel y es el gran valor de menor entonces es un jugador que tiene que apuntar a potenciar con las incorporaciones de trabajo yo creo que en este equipo que estoy ahora y que estoy planteando rossi con seo rodríguez por atrás con el pato sánchez con un 9 como arezzo que se involucra bastante en el juego y bueno podemos estar hablando de un jugador que tenga mayor incidencia porque el 1 vs 1 la gambeta la velocidad la tiene lo que le faltaba era un compañero y bueno lo pueden encontrar en todos estos nombres pero me sorprende que no juegue claramente es un cambio cantado para el segundo tiempo pero es sorprendente en el banco de suplente va a tener la incorporación de lucas hernández que va a estar en lo con suplente a la orden alfredo arias o jovenchenko sarabia dos volantes a los cuales puede echar mano a medida que va pasando el partido para darle pierna a la mitad la gancha nico rossi oscar cruz y braille mansilla ese tipo de jugadores ese tridente en ofensiva juvenil que bueno que hay que seguir viéndolo que yo creo que con minutos va a ir se va a ir acoplando mejor y va a ir teniendo mejores minutos la realidad es que oscar cruz tiene chances muchas chances de jugar y más siendo el único delantero hay que ver el tema de roland yo no creo que rola en esta disposición después mansilla y rossi que yo creo que ahí va a entrar uno u otro no creo que entre los dos pero material yo creo que hay para el primer partido obviamente le faltan incorporaciones a peñarol que gasto ramírez la de roland le faltan jugadores pero es interesante ver este primer partido con este equipo que para en cancha alfredo arias con un pato sánchez que la incógnita es saber cómo va a estar para el arranque oficial de la temporada bueno la expectativa por ver a eso es mucha por seguir viendo valentín rodríguez la proyección y el desarrollo que está teniendo la saga coelorra el debut de coelor oficial la seguridad que le puede llegar a la defensa se tiene que notar y bueno muchas cosas más que peñarol como se empieza a armar como equipo los nombres ya lo trajo las indudabilidades ya están ahora hay que armarlo como equipo esto es todo por hoy opiniones sobre el 11 discrepancias lo que quieran aportar que cambiarían ustedes que le parece que busca el fred varias con este 11 que le estoy dando yo y un montón de cosas más como siempre los invito a darle like y a suscribirse chao el peñarol 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 Gracias por ver el video.